Oraciones para una gotita de agua, el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez. A los pocos días de su publicación, este manual de oración se convirtió en el libro católico y en el libro de oración más vendido en Amazon. Oraciones para una gotita de agua, disponible en Kindle y en edición impresa. Oraciones para una gotita de agua, pide una copia en Amazon.com o a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿A qué se debe que solamente los varones puedan ser ordenados como sacerdotes? Me gustaría responder esta pregunta compartiendo contigo la enseñanza oficial de la iglesia que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica y la voy a leer condensada tomándola del Yucat del Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes que en su número 256 responde la pregunta ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Y dice puede ser ordenado válidamente como diácono, presbítero y obispo el varón bautizado, católico, que es llamado a este ministerio por la iglesia. Y después dice el Yucat ¿Es un desprecio a las mujeres el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden? La respuesta es esta. La decisión de que solo los varones puedan recibir el orden sagrado no es ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, varón y mujer tienen la misma dignidad, pero diferentes tareas y carismas. Para la iglesia es vinculante el hecho de que Jesús, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligiera exclusivamente a varones. El Papa San Juan Pablo II declaró en el año 1994 que la iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la iglesia. Como ningún otro hombre de la antigüedad, Jesús revalorizó provocativamente a las mujeres, les concedió su amistad y las tomó bajo su protección. Había mujeres entre sus seguidores y Jesús valoraba mucho su fe. Al fin y al cabo, la primera testigo de la resurrección es una mujer. Por ello, María Magdalena es denominada apóstol de los apóstoles. Sin embargo, el sacerdocio ordenado y el ministerio pastoral siempre se ha conferido a solo varones. En el sacerdote varón, la comunidad ha de encontrar representado a Jesucristo. El sacerdocio es un servicio particular que se vale del hombre también en su rol sexual de varón y padre, pero no es ninguna forma de superioridad masculina sobre las mujeres. Las mujeres tienen una función en la iglesia, como vemos en María, que no es menos central que la de los hombres, pero es una función femenina. Eva fue madre de todos los que viven. Como madres de los que viven, las mujeres tienen dones y capacidades singulares. Sin su modo de enseñanza, de anuncio, de caridad, de espiritualidad y de cuidado de las almas, la iglesia estaría hemipléjica. Allí donde los varones utilizan su ministerio sacerdotal como instrumento de poder, o no dejan entrar en juego a las mujeres con sus carismas específicos, faltan contra el amor de Cristo y contra el Espíritu Santo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fin. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra